Hola chicos, en esta oportunidad nos encontramos en la institución educativa Ricardo Palma de Villa Casa Grande. Hoy en día veremos a la juventud cómo le dan uso a los medios de comunicación. Para ello entrevistaremos a un adolescente de esta escuela. Acompáñenos. Al tener la oportunidad de utilizar los medios de comunicación, muchos adolescentes no son conscientes de darle un buen uso, pues todos sabemos que los medios de comunicación tienen sus ventajas y desventajas, pues invitamos a todas las adolescentes y todos los adolescentes a utilizar los medios de comunicación para aprender nuevas cosas que nos van a ayudar a desarrollarnos como personas. Adolescentes, entonces reflexionemos. Bueno, uno de los medios de educación que utilizo es el interpel. El interpel lo utilizo porque puedo ampliar así mis conocimientos más, que son los dejados por los maestros. A veces los dejados de más para poder investigar. Y es ahí donde podemos ampliar los conocimientos y poder estar enterados sobre lo avanzado que está. ¿Usted como padre de familia qué opina? ¿Cómo los jóvenes están utilizando los medios de comunicación? Como padre de familia siempre tenemos que ver o se lesa ver a nuestros hijos cuáles programas son aptos para ellos para ver o cuáles no son aptos para ellos. Porque me doy cuenta que hay varios jóvenes que a veces por falta de conocimiento comienzan a explorar otros tipos de comunicación. Cuando mis maestros me dejan trabajos de investigación, al primer medio que ocurro es al internet. Cuando voy al internet estoy mínimo una hora, máximo hora y media. ¿Usted qué le recomendaría a los jóvenes cuando se ha vencido en la televisión, la prensa, la rata? Los adolescentes deben siempre buscar temas que los enriquecen. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Así que jóvenes, tomemos conciencia de lo que hacemos. Hasta la próxima.